Buenos días, ante todo me voy a presentar, soy Severo Crespo, tengo el centro de Doma al sur de Córdoba y voy a tratar de contarles un poco cómo es que yo encaro la rienda, cómo hago para... cuáles son los principios más importantes que coincidero para lograr tener una buena boca. Yo por ahí pienso que cada caballo tiene su sensibilidad, que eso se hereda, es decir, la sensibilidad en la boca es algo que se hereda y hay líneas genéticas más sensibles que otras, entonces parto de esa base. Como domador pienso que en el transcurso de la doma lo que mi prioridad tiene que ser cuidar esa sensibilidad. Pienso que es muy fácil arruinar la sensibilidad de un caballo y es dificilísimo y, bueno, es muy difícil mejorarla. Mejorarla me refiero, si un caballo es sensible, hacerlo más sensible todavía, me parece que es muy difícil. Ahora, si es muy sensible, perder sensibilidad me parece que es algo que con errores, con algunos errores se logra fácil. Por eso hay que tener mucho cuidado. Primero, para cuidar la sensibilidad del caballo, ahí lo que trabajo es, primero le dedico mucho tiempo a la mansedumbre, considero que empezar a trabajar en un caballo en la boca que no está del todo manso, que no está entregado, voy en contra, perjudico esa sensibilidad, tanto de abajo como de arriba. Antes no le dedicaba mucho tiempo a la mansedumbre del caballo, enseguida salía y empezaba a tratar de trabajarlo en la boca. Ahora hace unos años que le dedico el tiempo necesario. Si viene con un imprinting muy bueno es menos tiempo, pero si el imprinting no es tan bueno, le tengo que dedicar lo que sea necesario, se lo dedico. Tanto de abajo, para que esté bien manso y poderlo ensillar tranquilo y que el caballo esté relajado y que esté entregado, como de arriba, que trabajar entre un corral redondo grande, adentro de un picadero, siempre mansedumbre. El caballo trote, galope, tranqué, riendita suelta, relajado, me parece algo muy importante para cuidar la sensibilidad. El otro tema que me parece muy importante también es tener continuidad. Me parece que un caballo que ya está manso y que lo estoy trabajando en la boca es re importante la continuidad, el trabajo diario. Un caballo que no tiene continuidad normalmente está pesado. Es un caballo que si tiene un poquito de temperamento va a salir ganoso, va a tener ganas de corcoviar. Entonces me parece muy importante tenerlo siempre liviano y bien movido, con descansos largos, ¿no? Pero cuando vuelve del descanso tener mucha continuidad. Ahí trato de ser muy exigente con eso. Todos los días, 20 minutos por lo menos. Una vez que, bueno, eso es otro punto importante. Y después, algo que para mí, algo que ayuda a la sensibilidad, que ayuda a no pelearnos con el caballo, que ayuda a que esa sensibilidad se exprese, es trabajar muy bien las flexiones. Flexiones de cogote, flexiones de nuca y flexiones de los posteriores. Creo que cuando tenemos un caballo bien flexionado, el caballo no se nos puede, no puede ir en contra de nuestra voluntad. Entonces ahí le cuidamos la sensibilidad, potenciamos la sensibilidad que tiene el caballo. Y por otro lado, tratar de trabajar una buena postura. Cuando logramos un caballo que tiene una buena postura de cabeza, una buena postura de cogote, normalmente, también no nos puede hacer fuerza. Entonces, ayudamos a que la sensibilidad que tiene el caballo, a cuidarle esa sensibilidad. Pienso que en el transcurso de la doma, lo que yo hago es enseñarle al caballo a hacer todo lo que necesita para después de estar domado, ya para un caballo hecho. Entonces, cuanto más cosas pueda hacer, cuidándole la sensibilidad, mejor va a ser el resultado. Eso es un poco lo que yo pienso y como voy todos los días encarando el tema para tener un buen resultado. Muchas gracias y hasta prontito.